Todo el mundo sabe que Rusia es uno de los países más intolerantes de la homosexualidad. En el pasado, algunos artistas en sus conciertos en Moscú hablaron sobre el tema para expresar solidaridad con la comunidad gay del país. Recibieron serias críticas y amenazas del gobierno, algunos hasta demandándolos por la supuesta promoción de este tema a los niños. Pero con Rammstein, parece que lo tomaron como algo normal. Los guitarristas Richard Crofts y Paul Landers se dieron un beso en pleno escenario, como forma de protesta contra las leyes anti-LGBT más de Rusia, esto desafiando directamente la ley de propaganda que fue aprobada y promulgada por Vladimir Putin en 2013, que tiene como objetivo proteger a los niños de la exposición a la homosexualidad como un estilo de vida entre comillas normal. Aún no se sabe si los guitarristas de Rammstein tendrán que enfrentar consecuencias legales como parte del gobierno después de dicho acto. Por el momento, la banda se ha convertido en un estandarte para la oposición y la comunidad LGBT más de Rusia. Un día como hoy pero del año 2000, Green Day hace su presentación como parte del tramo final del Band's Rap Tour, a solo unos meses de lanzamiento del álbum Warning. Los fans que habrán visto dicha presentación en esa época, para cerrar cada concierto, los integrantes Mike Gearn y Trey Cool destruyen sus instrumentos. Pero Trey, además de destruir su batería, la incendia. Y luego sale Billy Joe Armstrong para cerrar el concierto con una versión eléctrica de Good Redance. Poco tiempo después, dicha canción pasó a ser tocada en acústico. Suscríbete y estarás al pendiente de tus artistas favoritos en Alien News. Oprime a la izquierda si quieres ver nuestro episodio anterior o a la derecha para ver nuestra playlist con todos los episodios hasta el momento.